De nada. Quiero defender a un colega hombre. Te saco un segundo del tema. Quería preguntarte, Flor, vos... Quedó claro el tema, ¿no? Quedó clarísimo. Clarísimo. Has estado en varios certámenes de Marcelo. ¿Crees que ese lugar tan codiciado del jurado que hoy por hoy está ocupando Pampita lo está utilizando bien? ¿Está siendo funcional el show, Pampita? ¿O solamente va a puntuar a la gente que baila? No, yo creo que ella fue clara ayer cuando dijo, yo estoy acá trabajando para puntuar. Ella tiene como esa meta porque es para lo que la contrataron. Pero bueno, Moria obviamente es muy funcional al show. Entiende que también es un juego. Me parece que Pampita fue más cordial, aunque se enojó y demostró que tiene mucho carácter, que yo no lo conocía ni en desfiles. Pero me parece que, bueno, que Moria fue bastante fuerte al contestarle de esa forma. ¿Cómo es Pampita en un desfile? No, no, muy cordial. ¿Cómo es Pampita en la vida laboral? A ustedes dos les pregunto. No, es normal, es cordial. Y además lo que tiene es que nunca vi que nadie la haya atacado como ayer la atacó Moria. Bueno, también hay que reconocer que para eso estás ahí. Vos te pones a estar ahí y sabés que te puede pasar todo eso. A mí me parece que Moria hablaba desde un humor más o menos muy ácido y Pampita le contestaba desde las tripas. No, la primera etapa de la carrera de Pampita no arrancó con la acusación de Mucamor. Sí, la Mucamor. Se decían Mucamor porque... No la enguriaban. Un grupito no era Nicol sola, era todo un grupito. Pero ¿sabés por qué se lo decían? Porque cobraba por hora. Por eso. No, yo no tengo... Y también hay un tema con los modelos, que si no sos alta, no es un metro ochenta, es como que no sos Mareké. Bueno, la que le decían eso tampoco me dían unos setenta. Bueno, Nicol es alta. Pero Nicol es anglosajona. No es una chenta. No es una chenta, perdón, Nicol lo mismo es una chenta. No, pero es alta. A mí lo que me parece... O sea, que Pampita es bajita. La realidad es que Pampita generó un rechazo entre las modelos porque llegó y arrasó con todo. Es la realidad. Por supuesto que todas se van a enojar. Me dían un metro y noventa y desaparecieron todas. No habrá alguna que hoy sea vigente. A mí lo que me parece, Tommy, perdón, Fabi, respondiendo a tu pregunta, es que ella está entrando en el juego. O sea, todo el jurado es la más nueva y es la que está entendiendo que además de puntuar, se puede jugar. Y ayer yo creo que entró de alguna manera, pero bueno, por ahí no se la esperaba. Igual se que Moria le marca mucho el tema de falta a Nacha, extrañamos a Nacha. Bueno, pero basta que el jurado esté diciéndole a la gente, estás gordo, estás flaco, estás feo, sos infiel, sos cornuda. O sea, chicos, basta con la discriminación. ¿Y qué hacemos con el show? ¿Qué hacemos con el show? Es el show se llama. En televisión si mide se dice que eso es el show ahora. Y si no mide es discriminación. Esa es la moral de la televisión. Bueno, me parece que está bien lo que dice Evelyn, porque alguien tiene que marcarlo. Si no... Bueno, me parece que está bien lo que dice Evelyn. Bueno, me parece que está bien lo que dice Evelyn.